Y seguimos con el diario del lunes, lo sumamos a Gabriel Bornoroni, referente del espacio Libertad Avanza, me refiero a la figura nacional Javier Milei y bueno a sus representantes aquí en Córdoba. Estás vos, hay dos más, ¿cuál será el elegido, el ungido para avanzar en esta posible candidatura para una precandidatura a la gobernación? Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Está bien, vale la aclaratoria, estamos trabajando en el espacio de Milei, pensando obviamente en la gobernación de Córdoba y la intendencia y pensando en Javier Milei 2023 como presidente de los argentinos, ¿no? Como una opción, una alternativa que nos está faltando todos los cordobeses y los argentinos cuando entramos un cuarto a oscuro, que tenemos A o B y en ese A o B tenemos todos los parientes mezclados en un lado y en el otro y desde que tienen 18 años hasta que se jubilan son políticos. Necesitamos que nos involucremos, por eso me estoy involucrando yo, vengo del sector privado, para que tengamos realmente referentes políticos que no digamos un político, es más de lo mismo, lo que Javier Milei le llama casta. Tengamos referentes que estén trabajando para los cordobeses y los argentinos con ideas claras que hacen legislación que después ni ellos la pueden cumplir porque cuando ellos se enferman van a hospitales privados y los hijos los mandan a colegios privados, pero ellos hacen la ley para que todos nosotros las cumplamos. Entonces, creo que nos está faltando una alternativa, que es la que quiero representar yo, de gente que viene de la actividad privada, que sabe qué es lo que es pagar impuestos, no generar el impuesto, no ir y pagarlo el impuesto, generar puestos de trabajo o trabajar de un lado o del otro sabiendo lo que sale la carga impositiva, porque la carga impositiva no lo paga el empresario, lo pagamos todo cuando vamos a comprar cualquier producto que realizó la empresa. Ahora dentro de este contexto del cual recién hablábamos, estas precandidaturas, estos referentes, hay tres para Córdoba, ¿hay cuadro formado, cuadro técnico capacitado para avanzar en una propuesta concreta? Porque sí se escucha mucha crítica, sí se escucha mucha teoría por parte de mi ley hacia abajo, pero en caso de acceder al poder, ¿cómo? Hay mucho qué, pero el modo en el cual se va a concretar eso, ¿saben cómo hacerlo? Muy buena pregunta, nosotros acá en Córdoba tenemos todo armado, todas las propuestas, tanto en la parte de salud como en la seguridad, que es lo más importante, la seguridad que estamos teniendo problemas graves, y la carga impositiva y la reformulación del Estado, la cantidad de secretaría, subsecretaría, agencias y ministerios. Por supuesto, un Estado mucho más chico, más capaz, no tan intervencionista como estamos, interviene en todos los aspectos del Estado, pero en todo lo que interviene le genera pérdida, necesitamos un Estado que nos cuide, que ponga límites, que nos esté mirando, pero que no intervenga tanto como para que nosotros tengamos que estar pagando los platos rotos de todo lo que hace mal el Estado, Gabriel, ¿y ese ajuste o ese ordenamiento o ese achicamiento del Estado también debería ser a nivel provincial y municipal? Sí, claro, sí, sí. El trabajo nuestro a nivel provincial es en un achique del Estado, que yo no le llamaría ajuste, sino para qué tantas agencias, secretarías, ministerios, con legisladores por todos lados, con asesores, con viáticos de toda esta gente, que está bueno que lo tengamos, pero si lo ponemos a rendir cuenta de todo lo que han hecho durante el año, seguramente que si tuvieran un kiosquito, sin decir que los kiosquitos no llevan trabajo, sino que aparentemente son pequeños, lo chocarían, o sea, chocan todo lo que tocan. En el caso concreto de la provincia, sacarías algunas agencias. La mayoría. No es que yo las sacaría, está dentro del plan. Y a nivel municipal, hoy hay 11.000 empleados más o menos, 11, 12.000, es un número que ¿se puede manejar la ciudad con esa cantidad? ¿Faltan, sobran agentes? Yo creo que en la parte municipal, a ver, tocar lo que es el trabajo no es una cuestión compleja. Lo que nosotros vamos y avanzamos sobre todos los cargos, que son cargos políticos, que vienen cuando viene un gobernador o un intendente, y supuestamente se tendrían que ir cuando se va, pero se quedan. Entonces, sobre esos nuevos empleados que no son empleados, Javier Miguel lo llama Ñoqui, sobre eso tenemos que trabajar, no sobre el trabajador. Y todas esas agencias, ministerio y secretaría que se van generando, que, insisto, si generarían resultado positivo, está perfecto, pero están de resultado negativo todas, no hay ninguna que esté dando un resultado positivo, no hay ninguna. Gabriel, tengo una consulta. Hacemos por Córdoba ya, está de campaña en todos sus frentes, Chiaretti, Charzora, Paserín y demás. Juntos por el Cambio está dirimiendo qué hace juez de la Oredo. Ustedes también son tres referentes. A nivel nación, se me viene a la mente Javier Milley con referentes nacionales como Bullrich. En Córdoba, tanto provincia como municipio, ¿se puede gozar alguna suerte de alianza con los radicales juntos por el cambio? No tenemos... A ver, esa alianza, en principio, diría un 99,8, no hay ningún tipo de alianza posible junto por el cambio. ¿Por qué? Porque no, porque creemos que parte de lo mismo, que se cruzan los apellidos y están siempre los mismos, y que vienen trabajando en la política hace 70 años y no dieron ninguna solución. ¿Por qué le van a dar la solución ahora? ¿Y esa dispersión, pensando en el ámbito nacional, no es funcional, tal vez, al frente de todos? Bueno. ¿Esa oposición separada? Muy buena pregunta, porque Milley le hicieron la misma pregunta si él era funcional junto por el cambio, porque le terminaba sacando votos, digamos, junto por el cambio. Y él dijo, yo mido más que cualquiera de junto por el cambio, solo, ¿no? Que junto por el cambio, venga, se alinee a mí y vaya yo a la cabeza. Ah, al revés. Claro. Bien. Porque termina siendo... Ah, uno nuevo, como Javier Milley, que viene a traer ideas nuevas, cuando se está incorporando dicen, che, vos sos funcional a lo supuestamente mala política. Y es uno nuevo que está trayendo una idea nueva, que se alineen los viejos. Gabriel, ¿ustedes internamente entre libertarios se van a reunir? ¿Hay diálogo con los otros candidatos, con otros precandidatos, con Spachessi, con AVEN? Sí, hay diálogo. ¿Y cómo van a definir? ¿Cómo? ¿Cómo van a definir al candidato? Yo creo que el candidato lo va a definir Milley, sin lugar a duda, pero sin lugar a duda también lo va a definir Milley en base a las encuestas. Ahora, eso no es de la vieja política. Y pregunto de paso esto. Suban sacó una encuesta, digamos, donde de cada 10 electores, 4 van a ser jóvenes, y dentro de los jóvenes, mide muy bien Milley. Pero cuando le preguntan, ¿qué les atrae Milley? Es como un voto negativo. Es, Milley, ¿por qué no quieren a todo el resto? ¿Ustedes tienen la misma percepción y no les da miedo la posible victoria en una elección con un electorado que los vote en negativo porque no les gusta a los otros? Bueno, pero nos debería dar miedo, de ninguna manera que nos da miedo, nos da alegría. Y deberíamos estar todos contentos de que viene alguien diferente a traer ideas nuevas. Y, a ver, pensemos un poco, los políticos históricos que tenemos en la Argentina no han llevado al fracaso de la Argentina. Bueno, ya la elección a dedo de un candidato no es una idea nueva. ¿Cómo? Partamos de la base que elegir a dedo, que Milley levante el dedo. No es una elección a dedo, porque en realidad lo elige Milley, al mejor va a elegir. Obviamente que el que más mida. O sea, él tiene la bola de cristal. No, el que más mida va a elegir. Es simple. O sea, Milley no va a un día sentarse y decir, a ver, voy a elegir a uno o al otro en base a ninguna información. A la información de que sea el perfil de Milley, de lo que él realmente representa, sumado a la cantidad de votantes que están dispuestos a repaldarlo. Gabriel, dejando el tema de quién va a encabezar la fórmula en provincia y en capital. Hablaste de la inseguridad como cuestionamiento de la provincia, hablaste de la carga impositiva hacia el sector productivo. ¿Cómo se le da valor otra vez al peso, al peso argentino? Desde tu lado, estás moviéndote en ese sector desde hace mucho tiempo como referente del ámbito de la Federación de Combustibles. ¿Cómo recuperamos el peso, no? Donde los aumentos del combustible impactan, por ejemplo, en todo? Muy bueno lo que decís. Lo último, te lo voy a contestar al final, pero el combustible no impacta en todo. Es un mito. Y te lo digo por qué. Porque el combustible aumenta. ¿Cómo que no sé el traslado de...? Bueno, pero te explico. A ver, a ver. ¿De estaciones? ¿De estaciones lo tienen que defender? No, no, pero lo explico porque el combustible tuvo un 25% menos de la inflación que tuvo la Argentina. O sea que no podemos decir que es directamente proporcional. Y los últimos cuatro años el combustible aumentó menos que la inflación. Entonces utilizamos como chivo expiatorio, cuando aumenta el combustible aumenta todo. Aumentarán los carniceros, la verdulería, porque tienen problemas de inflación, pero el combustible no tiene nada que ver en eso. Eso por un lado. Y por otro lado, Milay tiene un plan estratégico para frenar la inflación que constantemente lo está diciendo que es directamente dolarizar. Que lo dice por todos lados. ¿Y cuál es el problema de la inflación? El político, como no sabe manejar ni un kiosco, ¿qué es lo que hace? Cuando no le dan los números, genera billetitos. Y nosotros todos estamos jugando al jueguito de que tengo los billetitos. Cuando vos no tenés la posibilidad de generar los billetes, porque los billetes son dólares, ahí se aclara toda la situación y no hay político que genere la inflación. Ante el futuro posible de los libertarios al frente del poder. La no emisión en un contexto de pobreza, de desempleo, de espacios sociales que necesitan de esos planes y demás. ¿Cómo se contiene todo eso? Los planes no están fuera de la contención de Milay. Nunca dijo que iba a eliminar los planes y contener a toda la gente que no tiene posibilidades. También estar ahora, la gente quiere dignificarse. Milay está midiendo mejor en los barrios más humildes que en los barrios que no son humildes. ¿Y por qué? Porque la gente ya no quiere más planes. La gente quiere trabajo, quiere dignidad. Y eso lo consigue con un trabajo. Y no con la inflación que genera el político generando los billetitos y dándole un aporte a los ciudadanos que no están en condiciones de hacer frente. Pero digo, no estamos necesitando eso como argentinos. Nosotros necesitamos trabajo, empresas que funcionen, un Estado que controle y que no sea un elefante en un bazar el Estado que lo que va tocando lo va rompiendo. Y reglas claras para que vengan más inversiones. No, le quería preguntar a Gabriel, más allá de que hay tres candidatos, tres precandidatos para gobernar Córdoba, ¿cuál es la expectativa real? Porque este es un espacio nuevo. Es muy poco probable que gane una elección provincial. Hay también un alto nivel de desconocimiento por parte de los tres. Pero digo, ¿cuál es la expectativa real? ¿De pronto llegar con un buen vigor y tono de votos para, a lo mejor, acompañando la elección nacional, poner un diputado en el Congreso? Un diputado libertario de Córdoba. Sí, lo primero que nosotros estamos pensando es tener referentes cordobeses para la legislatura y el Consejo Deliberante. Y accesorio va a ser el diputado. Pero nosotros estamos trabajando para Miley 2023 para que él sea presidente. Entonces, los referentes que hoy tenemos en Córdoba seguramente nos vamos a alinear para que cuando sea uno, vayamos todos atrás y que sea el que mejor esté midiendo, el que reúna las características que necesita Miley para la representación en Córdoba. Pero todos trabajamos para que Miley sea presidente. Si Miley lo elige a Iván y vos segundo, vos vas. Por supuesto que sí. Acá lo que nosotros defendemos, todos estamos defendiendo lo mismo, con diferentes perspectivas, pero todos pensamos en lo mismo. Así que el candidato que elija Miley, ahí voy a estar yo. Gabriel, muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy amable. Compañeros, ¿nos vamos al corte? Bueno. Y se viene otro tema más, tiene que ver con el primer aniversario de esta guerra, este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Las consecuencias son lamentables. Corte ya venimos. Gracias. 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 Gracias.